Orellana la Vieja ya luce banderas azules en playa y puerto. El pasado 24 de junio se llevaba a cabo el izado de la bandera azul, tanto en la playa Costa Dulce, así como en el puerto deportivo de Orellana la Vieja. Una jornada en la que la consejera de Turismo, Nuria Flores, y el diputado provincial de Turismo, Manuel González, acudieron a Orellana para acompañar a la comitiva municipal y conocer las instalaciones. El alcalde de Orellana la Vieja, Cayetano Ramos, remarcó el proyecto deportivo y turístico cuyo objetivo es desestacionalizar el turismo en Orellana y puso encima de la mesa la necesidad de casas rurales en Orellana la Vieja. Como todos los años ya, y ya son 12, 12 años que tenemos este encuentro aquí. Todos aquellos que os hemos invitado, aquellos ciudadanos que como siempre hacemos esa invitación general, a todo el mundo, muchísimas gracias al Servicio Extremeño de Salud, a todos sus representantes que gracias a ellos podemos mantener esta playa con tanta seguridad. De hecho, dicho por la Asociación Nacional de Banderas Azules, somos la playa con más seguridad de toda España. Y esto es importante, con más horas de socorristas. Muchísimas gracias a los distintos grupos políticos de todos los colores, porque este es un proyecto que se inició hace muchos años, que se ha seguido manteniendo independientemente del color político en el que se haya gobernado en este ayuntamiento, porque cuando se cree en un proyecto común, al final los proyectos pasan como este, que se mantienen en el tiempo y se van cada día, cada año, mejorando en función de aquellas necesidades de los usuarios, de los turistas que nos están visitando. Yo siempre aprovecho este día más que hablar y vender el producto, es los reconocimientos, porque sin ese comité de gestión que tiene la bandera azul con personal del ayuntamiento, con representantes políticos, con técnicos, con asociaciones que se adhieren a ese comité, esto no sería nunca posible. Cada uno aportamos nuestro granito de arena y gracias a eso se pueden mantener estas instalaciones y estos logros como así se van manteniendo. Muchísimas gracias al diputado de Turismo, Manuel, por estar aquí. Muchísimas gracias a la consejera Nuria por venir, luego daremos una vuelta por estas instalaciones en las que disponemos. y como siempre, pues tratamos de ir mejorando cada vez más todas nuestras instalaciones y como siempre lo que tratamos es de dar un toque de distinción. No queremos ser mejores que los demás, porque es muy difícil competir con los demás, pero sí procuramos ser un poquito diferentes, hacer algo diferente también. Por eso este año en la Feria Internacional de Turismo hemos lanzado un nuevo proyecto, un proyecto en el cual lo que queremos es quitar lo que es la estacionalidad turística de los tres meses de verano y comenzar que ya de por sí muchas asociaciones y federaciones de deporte vienen utilizando nuestras aguas, pero queremos dar ese impulso aún más para que a lo largo de todo el año podamos conseguir Orellana sea un pueblo con el deporte, que Orellana, y como así lo expusimos en la Feria Internacional de Turismo, Orellana es naturaleza, Orellana es deporte y Orellana es vida. Gracias a eso también en el 2019, entre otros premios medioambientales que ya tiene esta playa, pues conseguimos que Orellana obtuviera el premio al deporte 2019 de la Junta de Extremadura. Vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido y vamos a seguir mejorando no solo porque seamos bandera azul, que es algo que nos distingue, principalmente porque es algo que los turistas, que los usuarios de nuestra zona lo necesitan. Tenemos que mejorar siempre, no nos podemos quedar parados, el que se queda quieto o se queda parado al final retrocede. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Y gracias a ello, las estadísticas están ahí y no lo podemos negar. Desde que tenemos un control exacto de los usuarios de los bañistas que vienen a nuestras aguas, desde hace ya, ese control lo tenemos desde hace ya seis años, hemos ido subiendo de sesenta y tantos mil usuarios a el año pasado, a pesar de las condiciones sanitarias en las que estaba nuestro país, conseguimos que a nuestras aguas entraran, y cuando digo entraran en nuestras aguas, lo digo solamente en la zona de baño. No lo digo en todas aquellas personas que han estado utilizando nuestros restaurantes, nuestros chiringuitos, el puerto deportivo, los apartamentos, el camping, solamente las que han entrado a bañarse fueron 85.000 personas. Esto es un logro importante en el sector turístico para nuestro pueblo. Esto es un logro para las empresas de los distintos sectores que dan cobertura al turismo en Orellana la Vieja. Son más de 15 empresas solo las que están ubicadas y se dedican al turismo en esta pequeña zona. Ya no digo las que están integradas dentro del casco urbano. Esas 15 empresas que están generando una media total de 100 puestos de trabajo. En Orellana ya hay empresas que están mirando y, de hecho, ya hay empresarios locales que están construyendo nuevos hoteles, nuevas instalaciones para albergar lo que es esa capacidad de pernoctación que está teniendo nuestro pueblo con los 24 apartamentos, con el camping, con un hotel que ya tenemos y con otro hotel que se está construyendo. Nos faltan casas rurales. Esto es algo que también tenemos que estar trabajando. Tenemos muchas casas cerradas y creo que sería una buena idea que el sector privado se plantee reformar, rehabilitar ese tipo de casas para casas rurales. Se sigue trabajando en las rutas de senderismo puesto que dentro de los 2, 3, 4 pueblos que tenemos alrededor tenemos más de 250 kilómetros de rutas de senderismo que van desde el litoral, la zona de agua, a la sierra. Esto es muy, pero que muy importante. De hecho, tenemos también ese reconocimiento de lo que es el sendero azul que es uno de los pocos senderos azules que hay también dentro de aguas interiores. Creo que están en torno a los 70 y tantos senderos azules. Y por supuesto, y ya termino, no me quiero alargar más, pues esa bandera que luego izaremos también al final de esta jornada que es el puerto deportivo. Cuarto año ya de puerto deportivo. Único puerto deportivo igual que nos pasó con la bandera azul. A fecha de hoy somos el único puerto deportivo de aguas interiores con bandera azul. Un puerto deportivo que empezó con dos pantalanes y ya tiene cuatro pantalanes. E iremos ampliando esas instalaciones e iremos ampliando infraestructura e iremos ampliando la seguridad en nuestras aguas con un proyecto que ya está a punto de aprobar por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que es el balizamiento de nuestra zona de puerto y nuestra zona y nuestra zona de playa. Por eso lo que queremos conseguir es mejorar y potenciar aún más en beneficio de nuestros usuarios, en beneficio de nuestras empresas y en definitiva de nuestra tierra porque al final somos un granito de arena dentro del turismo de nuestra tierra para que Extremadura potencialmente y turísticamente pueda ser aún más que ya lo es un referente no solo en Extremadura sino en España y en todo el mundo. Muchísimas gracias. Por su parte el diputado de turismo Manuel José González quiso hacer hincapié en aspectos como el nuevo programa de turismo acuático por parte de la Diputación la implantación del sistema de gestión inteligente en la playa o la futura carretera de acceso directo a la propia Costa Dulce la cual espera que esté terminada al año que viene. El agradecimiento es nuestro por contar con la Diputación un año más en un día que es muy importante para Orellana y por tanto es importante para el turismo de la provincia de Badajoz como bien hemos hablado durante un largo tiempo. Bien, además quiero aprovechar también ya en primer lugar para darte la enhorabuena porque si bien es cierto que tuvo que ser muy difícil conseguir la primera bandera azul ser la primera playa de interior de España con bandera azul no menos difícil es seguir manteniéndola durante 12 años consecutivos y seguir mejorando esas infraestructuras esa prestación de servicios esa protección ambiental en definitiva todo aquello que permite pues que Orellana hoy pueda izar por decimosegundo año consecutivo esta bandera azul. Desde la Diputación Provincial de Badajoz trabajamos trabajamos para que el turismo sea también motor de desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos pueda ser generador de nuevas oportunidades generador de empleo y en definitiva en consecuencia de ello también fijador de población al territorio y además lo hacemos como no puede ser de otra forma en estos momentos aprovechando la digitalización no hay ninguna duda de que el COVID ha acelerado esta digitalización que ya estábamos previendo que llegaba hace algunos años de hecho en la Diputación Provincial al inicio de la legislatura se unió el turismo a la transformación digital y en estos momentos estamos trabajando de manera más intensa en ello y bien sabéis en Orellana de lo que estoy hablando tanto del turismo tradicional como del turismo al que se le aplica la digitalización hace ya un año en Orellana podemos disfrutar de un sistema de gestión inteligente de esta playa donde se pueden controlar los aforos se pueden controlar la calidad de las aguas se pueden controlar los ruidos se pueden controlar el nivel de residuos en definitiva un valor añadido que hace que esta playa hoy sea mejor de lo que era incluso hace un año una playa que es referente a nivel turístico en la provincia de Badajoz que es referente a nivel regional en cuanto a turismo de agua es Extremadura es agua dentro de una provincia extensísima y llena de embalses por eso desde la Diputación Provincial por segundo año consecutivo este verano pondremos en marcha un nuevo programa de turismo acuático intentando aprovechar todo el potencial que el agua da a la provincia del cual creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo yo espero alcalde volver volver a Orellana volver en su decimotercer año en el que se hice la bandera azul y espero el año que viene llegar desde esa variante de la EX-115 que se va a ejecutar tanto por parte de la Junta de Extremadura como por parte de la Diputación de Badajoz ahora tenemos un verano por delante un verano que sin duda va a ser mejor que el anterior gracias a la ciencia y a la sanidad pública estamos saliendo de una situación muy compleja para el sector turístico un sector que lo ha pasado muy mal y un sector además muy sensible a posibles retrasos en lo que íbamos avanzando en materia sanitaria por tanto alcalde espero y deseo que sea un buen verano para Orellana porque si es un buen verano para Orellana va a ser sin ninguna duda un buen verano para la provincia de Badajoz enhorabuena nada más y muchas gracias la consejera de turismo Nuria Flores remarcó que Extremadura es agua y prueba de ello dijo es Orellana en contraposición de lo que se piensa fuera de las fronteras extremeñas alcalde diputado de turismo de la diputación de Badajoz concejales personal sanitario que hacéis una labor magnífica en este enclave diputados regionales estoy encantada de estar en este izado de la bandera azul de Orellana ya van 12 años vaya por delante mi máximo reconocimiento alcalde al trabajo que hicisteis en ese año 2009 en el que conseguíais por primera vez el reconocimiento y que año tras año como decía el diputado habéis sabido mantener la pandemia sin ninguna duda ha marcado un antes y un después a la hora de hacer turismo los turistas que a mi me gusta llamarlos post-covid ya no solamente eligen sol y playa playa de costa claro que hoy estamos aquí con la playa y hay que especificar ya el turismo de sol y playa no es el único turismo que hay que hay en España los turistas post-covid como decía ya eligen destinos naturales destinos sostenibles destinos en definitiva seguros y resulta que Extremadura lo tiene absolutamente todo y Orellana es un ejemplo de ello decías alcalde hace un momento en tu intervención que Orellana había tenido cerca de 80.000 turistas en el último en el último verano y yo creo que tenemos que tener estos deberes por delante también y dar un paso más hacia la hacia la desestacionalización quería decir que no solamente centrarnos en el verano sino que hay que desestacionalizar y tratar de captar esos turistas durante todo el año tenemos recursos el turista que viene por motivos deportivos también se mueve mucho y en eso debemos trabajar hoy quiero agradecer también la presencia aquí de mi compañero coordinador de promoción deportiva son gente que están siempre ahí como entre bambalinas pero gracias a ellos podemos disfrutar de tantas y tantas pruebas deportivas por ejemplo en sitios como Orellana eso es uno de los retos que debemos abordar la desestacionalización y también como decía el diputado de turismo la digitalización la digitalización venía pisándonos los talones un poquito antes de la pandemia y ya pues nos ha pegado el adelantamiento por la derecha a todo el mundo en eso debemos trabajar también yo recuerdo cuando entré de consejera en 2019 y esta conversación sí que la he tenido con el diputado de turismo del partido popular hoy presente aquí que hablaba con los empresarios les hablaba de digitalización y siempre me decían que yo era muy joven y por eso pensaba yo en la digitalización ahora la pandemia ha marcado también un antes y un después en eso y se suman se suman y se suben al barco de esa necesaria digitalización seguiremos trabajando en promocionar que Extremadura es agua Extremadura es agua y así debemos de enseñárselo a los turistas tenemos que hacer que verifiquen esas fake news que les hacen que les hacen pensar que Extremadura es un desierto porque no lo es tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz pues es evidente que Extremadura es agua seguiremos trabajando alcalde de la mano con la diputación como no puede ser de otra manera con la diputación de Badajoz con la diputación de Cáceres por continuar posicionando el destino de Extremadura y como decía por tener el mayor número de turistas el mayor número de pernoctaciones pero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre enhorabuena y a seguir renovando esta bandera muchos años más gracias fuera de los micrófonos se abordaron asuntos como una futura playa canina que se ubicaría entre el final de la zona de césped y la zona de acceso para barcos o una remodelación completa del escenario del auditorio